¡Hola! En el video anterior te dimos reseñas de dos productos que salieron de Shark Tank. En este video te haremos otras dos reseñas de otros dos productos muy interesantes. ¿Quieres verlos? ¡Ya! Pues vamos a pasar a nuestro tercer product-ish, que va a ser Romelia. Romelia, tiene un nombre muy romántico. Este producto se supone que es 100% saludable, contiene carne seca premium y semillas de calabaza. Por lo que aquí nos dicen que es un producto con mucha proteína, 97% libre de grasa y bajo en sodio, que ayuda a cuidar la salud. Y este bebecín... ¡Bebecín! Es originario de San Pedro Garza García. Desde Nuevo León también. Y bueno, acá también viene de que sus redes sociales, su cuenta de Facebook, su cuenta de Instagram y pues la tabla de información nutrimental. Creo que este no tiene ningún sello de estos feos que le están poniendo a las cosas la Secretaría de Salud. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tal. Vivi es fan de estas cosas. ¿Saben algo? No. ¿La carne seca, no? La carne seca, las semillitas. Pero tiene chilito. Oigan, y el empaque está cool que sea así como de cartoncito, ¿no? ¿Qué opinas? Está sencillito. Siento que se ve como... Natural. Ajá, como orgánico. Este bebecín, a ver, echá tu manito. No, cuando te dan... Quiero que te salga carne seca. Oigan, está padre porque aquí tiene... Como este sello de... Ajá, como las bolsitas simple para que no se te humedezca. Está chido. Oigan, pues estamos aquí en nuevo set, nuevo día, diferente ropa. Grabando nuevamente el video de cuando probamos las romelías porque tuvimos fallas técnicas. Entonces, pues bueno. Vamos a platicar acerca de nuestra impresión probándolas. Como pueden ver, ya las comimos, ya casi se acaban. La realidad es que están buenas. Se supone que tienen chilito. Semillas de girasol casi no pican. Cuando te comes un pedacito de carne seca es cuando realmente sí te pica. La carne seca está crujiente. O sea, yo soy del centro del país. Entonces, en el centro del país sí la comemos así como delgadita y crujiente. Entonces, para mí no fue como novedad. Pero en el norte no se come así, no me dejaron mentir. O sea, no es como la carne seca del norte. Es como una carne más, como dices, se le llama más crujiente. O sea, no es como que la carne seca que la agarras y... No, o sea, es como... O sea, la comes y... O sea, está buena la combinación de las dos. Sin embargo, creo que nada fuera de lo normal. O sea, puede ser una buena botana como para la gente que está en una dieta keto. Les hacen mucho hincapié en que son como botanas premium, ¿no? Y saludable también aparte, ¿no? Pero siento que realmente son pocos. Por lo menos en este empaque que probamos. Son pocos los pedazos de carne seca que trae. Y a mí que me gustó más la carne seca que las semillas de girasol. La neta, yo estaba rascándole. Que yo fui la que me los dolió. Les debo de confesar. Yo estaba rascándole para ver dónde encontraba la carne seca. Porque fue lo que me había gustado. Pues a mí, en mi experiencia, sí me gustaría que tuviera más carne seca. Pues para que le pudiera dar una calificación más alta. Pero pues en general está bien. Yo creo que para alguien que le guste los balados. Pues es una botana que está bien. Es saludable. Y pues para alguien que le guste que esté también a lo mejor como es JV en la dieta keto. También es una buena opción. Pues las compramos en el HV. Después de haber probado este producto. Nos vamos a meter a sus redes sociales. Para poder ver cómo están en el uso digital. Y ver si también tienen página web. Y ahí les contaremos pues qué es lo que encontramos de información acerca de estas. En la parte de atrás del empaque. Traen sus cuentas de redes sociales. Traen que son un producto hecho en México. Vamos a ver. Vamos a ver sus redes. Romelia. Punto. Y en Facebook tienen un código de Romelia0924. Está raro. Tienen 5046 seguidores. Tienen en cuanto a su contenido tienen algunas fotos como muy naturales. En donde puedes ver como escenarios de como platillos en los que pudieras llegar a integrar romelias. Ajá. Las romelias. O eventos. O sea de que no sé unas tostaditas. Salen en la página creo que unas tostaditas con guacamole. Y que tienen arriba creo que poquitas romelias. O fruta también. En cuanto a los highlights. Toda la parte de los destacados de Instagram. Viene toda la parte de dónde comprar. Viene un destacado de dónde pueden hacer sus compras. Ahorita nos vamos a meter un poquito a la página web. Parece ser que también tienen ahí la venta en línea. Oh. Súper bien. En Amazon también están disponibles. Y también tienen una parte con los beneficios del producto como snack. De las semillas. De todo lo que contienen los dos elementos que tiene el producto. Tienen las fotos en las que pudieras integrar las romelias. Romelias. Ay perdón. Pero estaría padre que a lo mejor hicieran como mencionamos en otra de las reseñas. A lo mejor algún reel haciendo una receta integrando. Exacto. O los más explícito. La manera en la que puedes hacer la receta. Y los puedes agregar a lo mejor como complemento. O no sé. De que una ensalada. O no sé. O sea. Sí. Como que con distintos alimentos. Cómo podrías integrarlos. Y creo que también sería muchísimo valor. Si a lo mejor alguna figura que tuviera como mucha relevancia en cuanto a la dieta keto. Si esto es súper keto y 100% amigable para la gente que está en dieta keto. Pues que pudieran a lo mejor hacer una alianza. Y colaborar con esta persona. Enviarle producto. Que le hiciera su reseña. Que lo recomendara si le agrada. Siento que les puede ayudar. Y les daría más difusión en ese sector. Que pues es un nicho que podría ser sus clientes potenciales. Por el tema de los alimentos altos en proteína que consumen. Exacto. Sí. De hecho tienen aquí como un highlight que dice recetas. Entonces yo me imagino que tienen pensado hacerlo. Definitivamente esto va a ayudar muchísimo a la marca. Para poderles dar también ideas a la gente y antojarlos más. Ándale. Sí. Sí creo que el tema de antojarlos también es muy importante cuando vendes comida. Porque cuántos no hemos comprado cosas. O pedido cosas que vemos en redes sociales y que se den buenísimas. Ya estamos entrando aquí a su página web. Pues prácticamente la página es algo muy básico. Tienen tres fotos. Bueno, tienen algunas fotos pero realmente son pocas. Es una página muy sencilla con un formulario en caso de que quisieras como tener un contacto con ellos. Tienen un carrito. Puedes comprar ahí los productos. Más o menos para que se den una idea del precio. Cinco bolsitas como esta que tiene aquí Celia. Cuestan 315 pesos. Realmente es un precio alto. Tomando en cuenta que son semillas. El tema de la carne pues sabemos que sí es un poco más alto. Pero ese es más o menos el precio en el que ronda las bolsitas de Romelia. Y pues es todo. La página está muy sencilla. Está fácil de usar. Tiene lo básico. Ellos venden de 10 bolsas. Paquetes de 10 bolsas. Y creo que el más chico es el de las 3 bolsas. En la tienda en línea. Yo me imagino que puedes comprar de manera individual en todos los puntos que ellos tienen. Esta fue nuestra experiencia probando Romelia. La realidad yo les puedo decir así ya como para cerrar. Haciendo concretos. A mí sí me gustó. Si lo volveré a comprar. No lo sé. Probablemente si no hubiera alguna otra cosa salada y saludable que pudiera comprar en mi súper. Sí los compraría. Pero no creo que sería así como de que. No manches, estoy sin antojar y quiero ir a comprar. O sea, no creo que fuera así. Y pues en cuanto a su marca. Pues creemos que tienen puntos de buena calidad. Pero creemos que hay puntos en los que pueden mejorar. Para ofrecer mayor contenido de valor a su comunidad. Y antojar más a la gente. Y esto también les pudiera ayudar y convertirse en más ventas. Bueno, pues dejamos a un lado Romelia y pasamos con el famoso chilate. Primero empecemos por el empaque. Así prácticamente viene en esta bolsita como de plástico. Dentro, aquí en el primer empaque te viene porque espumoso. Es más sabroso. Es como su lema. Y viene aquí un poco de los ingredientes, ¿no? Prácticamente es un polvo para preparar una bebida de arroz y cacao. Y es 100% guerrerense. Y bueno, también viene aquí un pequeño dato curioso. Dice, ¿sabías que el chilate te da la energía necesaria para rendir bien durante el día? Y bueno, en la parte de atrás tiene una receta para poder hacer tu atole champurrado de chilate. Esto nos pusimos a investigar un poco. La manera tradicional de prepararlo es helado, es frío, pero viene una receta para que también lo puedas hacer caliente. Nosotros intentamos hacer de las dos maneras. Y les vamos a platicar un poquito de nuestra experiencia con esas dos recetas o esas dos maneras de probar el chilate. Bueno, pues ¿qué creen? Ya hicimos el chilate. Hicimos la opción fría o la opción caliente. A probarlo, si ha dicho. Las dos modalidades. Este es el frío. Salud. Sabe a chocolate. Sí. Sabe a chocolate. No sabe dulce, háganme cuenta. O sea, sabe como un poquito más amargo. Si les gustan las cosas súper, súper dulces, la neta siento que no. Pero sí sabe a cacao. O sea, sí sabe... A cacao. Sí sabe a cacao, ¿no? Sí. Siento que es como una combinación entre chocolate así caliente de los de tableta, más café de olla, más como cacao, más... No es cierto. Pero como que no está tan dulce. No, no está tan dulce. Siento que sabe como a café de olla por la canelita. Ajá. Y como más... Hace como más... Sabe más tradicional, ¿eh? Sabe más mexicano. Sí. Pues vamos a probar el caliente, ¿no? Ajá. Ahorita volvemos. Bueno, y pues ahora estamos probando el chilate caliente. No sé si se ve el humito aquí. Pero está caliente. Pero está caliente. Así caliente se hace como a tolosas. Ajá. Está como más... Como champurrado, sí. Pero no está tan azucarado. O sea, no me sabe tan azucarado como un champurrado normal. Sí, no. No, no sabe tan dulce. No sé si nos faltó echarle más chocolate. O sea, más chilate. Más chocolate. Chilate. ¿No? Creo que me gusta más caliente que frío. Sí, pero sí sabe más bueno caliente, la verdad. Y con leche. Sí. ¿No? O sea, como que con agua... Con agua sabe más simple, ¿no? No, definitivamente esto se toma caliente bien. Por si algún día se lo quieren comprar y hacérselo. ¿Cuál sería para ti el valor agregado del chilate en lugar de comprar un chocolate, por ejemplo? Es que siento que tiene la textura más como de un champurrado. O sea, está como más espesito, más pesado. El chocolate caliente, pues, está líquido. O sea, el chocolate abuelita, pues, está como más líquido. Pues siento que prácticamente eso y que no está tan dulce. Tal vez por eso lo compraría. O sea, no veo mucha diferencia contra un champurrado normal. Pero creo que el hecho de, si eres una persona que te gusta algo como no tan azucarado, vendría siendo una buena opción. Y pues, obviamente que es algo, pues, 100% guerrerense. No sé. O sea, está bueno. La verdad, así, siendo bien sincera, siento que no es la gran cosa. O sea, está normal. Yo, la verdad, no lo compraría otra vez. ¿Tú sí? Es que, miren, la verdad, no sé si nos faltó hacerlo más concentrado ahorita este que está caliente. O sea, porque siento que sabe, pero no sabe así como... No sabe mucho. O sea, sabe a leche con un poquito... Con algo. Como cacao. Ajá. Así de cacao normal, pues. Sabía más fuerte en que nos tomamos frío porque así sí le echamos chílate con las... Entonces no sabemos si ese es el tema, ¿no? Pero pues está bueno. Está bien. Estamos apoyando a los guerreres. Es como dice Vivi. Y pues, bueno, vamos a checar si tienen redes sociales. Chílate. La realidad es que cuando yo vi el capítulo de Shark Tank, o sea, como que no sabía muy bien qué era. O sea, creo que eso es lo que... O sea, chílate. Y te dices como que, pues, ¿qué es, no? O sea, yo me imaginaba así como... Ay, no sé, un tepache. Una cosa así. Un tepache. Como una bebida como más así rara, ¿sabes? O sea, como... No sé. Pero pues sí sabe como a chocolate. Ajá. Chílate cacao. Ok. ¿Será este? O no tendrán redes. Oigan, pues es que no sabemos si tienen redes o no. Porque aquí no tiene. Está dudoso. En el empaque no viene nada sobre sus redes. Por lo que ves que lo venden también en Amazon, en Mercado Libre. Cuesta, aprox... Mira, cuatro packs de 250, o sea, cuatro bolsitas de estas. Te salen en 365. En Amazon. En Amazon. Pues... Y no tienen su página web. Y no tienen página web. No, no tienen página web. Hay bastantes videos en YouTube de cómo hacer el chílate. Prácticamente es de la gente. O sea, la gente los está haciendo. No los vimos. Ahí estuvo la falla. Ahí estuvo la falla. Pues creemos que por la parte digital, entonces, pues sí les falta meterle un poquito más de ponchas en su cuenta oficial. Y comunicarla, pues también en sus empaques para que la gente lo siga, ¿no? Ahorita estoy viendo como en Wikipedia que es el chílate como tal. Es una bebida tradicional de Guerrero. Y lo que dice aquí es que, no sé, o sea, que debe tomarse frío, no caliente. No caliente. Entonces, pues realmente a mí me gustó más caliente, pero pues aquí dice que tradicionalmente se debe tomar frío. Ha de ser de gusto. Ha de ser de gusto, oigan. Aquí el tradicional dice que lleva piloncillo. Yo creo que este no tiene piloncillo. Bueno, no dice que lleva piloncillo. Y pues ya, esa es toda la información que tenemos. No tiene página web, ni tampoco tiene cuentas en redes sociales. Cuentas en redes sociales. Creo que esto es una bebida como más de tradición. O sea, más de, si yo voy a Guerrero y me dicen, oigan, es que chílate es algo muy tradicional de aquí, pues lo tomas, ¿no? O sea, creo que es algo más de... Sí, te lo compras y a lo mejor te lo traes de recuerdo y le traes a tu familia y así, ¿no? Es un producto más tradicional, más de cultura, más cultural. Creo que por esa parte le pueden explotar mucho en, obviamente, crear una comunidad en redes sociales y también crear un storytelling a partir de la cultura que está en Guerrero. Para que, pues, la experiencia de tomar un chílate, pues, lleve también como toda esa historia de Guerrero y toda la preparación y desde dónde viene, ¿no? O sea, yo no sabía todo esto. Ahorita que apenas me metí, pues, vi como una embarradita de lo que es, pero ahí hablaba de que lo preparaban como en barro, en platos de barro y cosas así. Creo que eso es algo muy explotable que la marca puede transmitir a los demás. Para que también conozcan no solamente que sea chílate y como lo vemos nosotros como una bebida de arroz y cacao, sino que es una tradición desde cuándo se viene haciendo, cómo se hace, por qué nace. Eso sería importante también que lo comunicaran. Y, pues, ya. Ya completamos el análisis de los cuatro productos de Shark Tank. Qué padre, la verdad, es que haya tantos productos mexicanos, que cada vez seamos más los emprendedores, que ahí estén haciendo cosas de calidad, innovadoras. Creo que eso también es una de las cosas más padres, que de verdad estemos pensando afuera de la caja y estemos buscando, pues, satisfacer necesidades que no están siendo satisfechas y ver las cosas de manera diferente, ¿no? Creo que los cuatro son productos buenos. Cada producto va dirigido a un nicho diferente. Como todo, tienen sus áreas de oportunidad que nosotras vimos y les platicamos aquí. Pero, pues, qué padre. Qué padre por todos estos emprendedores. Los invitamos a probar los productos. La realidad es que son buenos. No se queden solo con nuestra opinión. Si pruébenlos, vean más reseñas en internet y atrévanse a, pues, a comprarlos y a, pues, a darles una oportunidad y seguir apoyando los productos nacionales, ¿no? Platíquenos en comentarios si ustedes tienen algún negocio o también platíquenos un poco si les gustaría que siguiéramos haciendo pruebas de algún programa como Shark Tank o de algún otro programa de emprendedores. Nos daría mucho gusto, pues, poder hacerles estas reseñas, compartirles un poco de las áreas que vemos nosotros oportunidad. Y si ustedes ven alguna otra cosa, ya proban los productos y les gustaría también darnos su reseña, nos encantaría leerlos. Como dice Celia, la realidad es que este es nuestro punto de vista. Acuérdense que cada producto está diseñado para un mercado y para un nicho, sí, a un perfil específico. Hay que saber hacer una estrategia correcta en redes sociales y una investigación de mercado para poder lanzar estos productos. Esperemos que tengan mucho éxito y que puedan seguir creciendo, innovando y también apostando por una estrategia de redes sociales sólida. Salud. 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 Y hasta la próxima. Bye. Dale like al video si te gustó, suscríbete al canal y activa la campanita para que estés al tanto de nuestro contenido. Todos los jueves y sábados a las 4 de la tarde podrás disfrutar de nuevo contenido. Te recordamos seguirnos en nuestras redes sociales. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.